de inestabilidad. Vamos a hablar de esto con Jorge Eliotti en esta Argentina que en casi un mes, porque ni siquiera estamos hablando de un mes completo, pasó absolutamente de todo. Exacto, Leonora. Estamos entrando en la cuarta semana de pospaso, donde hemos vivido una gran cantidad de situaciones que han contribuido a generar una inestabilidad muy fuerte. Hoy te diría que fue un día dispar en lo económico financiero, porque hemos visto que el dólar más o menos se contuvo con una intervención directa y sorpresiva del central que volvió a jugar sobre la mesa del día, no a futuro. Claro. Con una cifra todavía abajo. Más allá de las subastas, hubo directamente. Hubo directamente, en forma sorpresiva, lo mantuvo. El resto de los indicadores financieros no fue bueno, la bolsa bajó, bueno, el riesgo país sigue estando donde estaba. En lo político, un poquito más estable comparado con la semana pasada. Ahora, cuando uno mira toda la película, desde el 11 de agosto a la noche, esas imágenes que veíamos con Macri y Alberto Fernández hablando hasta hoy, hemos tenido una enorme incertidumbre con un sub y baja en la relación política y muchos cimbronazos económicos financieros. Esto hace que hoy todavía, a pesar de estar en esta cuarta semana pospaso, todavía... Estamos recién atravesando esta cuarta semana, ¿no? Exactamente, estamos arrancando. Pero todavía tenemos mucha incertidumbre, mucha volatilidad económica, muchas dudas respecto de cómo se va a evolucionar. Yo te diría que si hay una característica que unifica a gobierno, oposición, actores económicos, gremiales y demás, es nadie sabe cómo sigue. Todos hacen planes A, B y C. Te diría que los B y C casi que no los quieren contar porque generan todavía más suspicacias, pero todos viven al día, con un escenario de mucha volatilidad cuando aún quedan casi dos meses para la elección general y todavía más para el eventual traspaso de la continuidad del gobierno. Bueno, casi dos meses para la elección general, casi cuatro semanas desde el resultado de las PASO. Vamos a ir repasándolo con Jorge Liotti, vamos a ir repasando justamente estos picos y valles que ha tenido esta última semana. Jorge, bien, aquí tenemos los momentos de alta tensión y baja tensión en la Argentina. En la primera semana, que es esta inmediatamente posterior a las PASO, recordarás que se produjo la famosa conferencia de prensa de Macri donde responsabilizó a los votantes, al kirchnerismo, pero también a sus votantes de la situación que se había generado el lunes al día siguiente de las PASO con el pico más grande de devaluación. Esta primera semana fue de altísima tensión, por eso la marcamos con esa suba, con esa curva ascendente, y ya en esa primera semana hay una medida clave del gobierno que fue esa medida para tratar de atenuar el impacto de la devaluación, rebajas impositivas, congelamiento del precio de las naftas, IVA, ganancias, tratando de alguna manera de hacer contención de daños de ese primer efecto PASO. Que vino junto a un pedido de perdón también del presidente después de la conferencia que dio el lunes PASO. Exactamente, fue un mensaje grabado que él dio, trató de bajar un poco el tono, pero la primera semana te diría que fue de alta tensión, mucho nerviosismo, muchos problemas, y una medida concreta económica. Vamos a ver que en cada semana hay una medida económica fuerte, impactante del gobierno, que fue marcando esos días posteriores. Una medida por semana, a ver, ahí estamos, 14 de agosto. Esta es la primera semana, que termina con la alta tensión, y el inicio de la segunda semana se va a dar con la renuncia de Dujovne, marca el inicio de la segunda semana, los dos días siguientes asume Hernán Lacunza, otra medida importante del gobierno, y en esta semana que asume Lacunza hay una distensión, baja un poco el nivel, por eso vamos con la curva para abajo. Muy bien, vemos ese color verde. Ese color verde que está... Ese pequeño valle. Exactamente. Que está marcado también por los primeros diálogos entre Macri y Alberto Fernández, las reuniones entre Lacunza y el equipo económico, o los actores, los asesores económicos de Alberto Fernández, una especie de status quo consensuado que permitió una leve recuperación o estabilidad económica, el dólar estuvo planchado, fue la semana, te diría, un poco más tranquila dentro de todo, ¿no? Sí, ese pequeño veranito de tres días, te diría que, no fue más que eso. Exactamente. Bueno, esa segunda semana termina con la marcha del 24 de agosto, a Lacunza hablando ese domingo en entrevistas en varios medios diciendo que las reservas están para gastarse y evitar que el dólar vuela como un barrilete. Eso disgusta a Alberto Fernández. Se encuentra con el Fondo Monetario Internacional el lunes, que inicia la tercera semana, la semana pasada, y ahí otra vez, después de ese lunes, el martes, se resquebraja todo nuevamente. Volvemos a tensión. Volvemos a una tensión altísima, los mercados volando, Alberto Fernández con el diálogo cortado, no hay más conexión. La semana va a encontrar una medida que se anuncia el miércoles, que es esta, la tercera medida importante, marcábamos la primera es impuesto, la segunda el cambio de ministro, la tercera es reprogramación de la deuda, renegociación con el fondo. La palabra reperfilamiento ya en nuestro diccionario. Exactamente, mucha tensión, por eso volvemos al rojo, alta tensión, esto parecen discos de los 70, alta tensión, y allí cierra esta semana muy nerviosa con Alberto Fernández y la entrevista al The Wall Street Journal, donde habla de default virtual. Es decir, el viernes es el peor día, después del lunes pospaso, porque los mercados vuelan, la gente prevé, presume que el escenario es caótico, y Alberto Fernández pensando la cuerda de la relación, probablemente pensando más en que Macri paga algunos costos y evitarse el pagar costos si es que llega al gobierno efectivamente. Exacto. Además con la imagen de la marcha del sábado que había acompañado al presidente. Exactamente. Por eso digo, esta tercera semana es de la más conflictiva, empieza lentamente a recuperarse un vínculo durante el fin de semana cuando vuelven a hablar Macri con Alberto Fernández, ya bajo una lógica distinta, es un diálogo reservado, no se sabe si fue un llamado o fueron más, y no se sabe exactamente qué hablaron. Las conversaciones de la semana de distensión anterior habían sido reproducidas bastante fidedignamente, estas no se sabe exactamente qué, pero sí, el objetivo fue tratar de reconstituir una especie de silencio virtuoso que permitiera aflojar la tensión en los mercados. Macri le anticipa a Alberto Fernández, antes de irse a España, lo que iba a ser la cuarta gran medida económica que se anunció el domingo. Que conocimos todos el domingo, sí. Exactamente. Que marca el inicio de la cuarta semana en la que nos encontramos ahora, es el establecimiento de las restricciones en el mercado de divisas. Concretamente, este control para operar con dólares, particularmente para las empresas, para hacer giros al exterior, que requieren una autorización del Banco Central, y un tope para los particulares de hasta 10.000 dólares mensuales. Esta medida se da en una nueva consonancia con Alberto Fernández, Alberto va a España y hasta el día de hoy ha mantenido un silencio prudente que ha contribuido ayer y hoy a que tengamos este escenario de paz cambiaria, frágil y tenue. Un escenario de paz cambiaria que viene, por un lado, acompañando por este silencio desde lo político que bien marcás vos, no solamente por parte de Alberto Fernández, sino el propio Macri, diciéndole a los suyos, evitemos cualquier tipo de declaración. Totalmente. Y sumado a eso, obviamente, las restricciones del mercado de divisas, que de alguna manera actúan como torniquete para que hoy tengamos las divisas como están. Exactamente. Esto ha funcionado exactamente como un torniquete ante una hemorragia de dólares que se intensificó el viernes, que siguió ayer. Hoy, un poco más calmo, con el Banco Central interviniendo, pero con este torniquete que son restricciones para mover, efectivo, para retirar dólares. Entonces, esto está surtiendo algún tipo de efecto. No es una solución estructural de fondo. El gobierno está tratando de ganar días y semanas de estabilidad. Yo creo que allí hay una decisión estratégica de Mauricio Macri que definitivamente aparta el rol de candidato y entiende que tiene que administrar la crisis si no, no puede volver a ponerse el traje de candidato. Absolutamente. Hasta la semana pasada yo te diría que había una dualidad en ese rol que también era lo que exacerbaba al kirchnerismo y Alberto Fernández que decía, bueno, pero Sila... Si te pones en ese rol, yo también me pongo en ese rol. Exactamente. Claro. Entonces, ahora da la impresión de que el gobierno ha morigerado las voces críticas hacia la oposición que alentaban este cruce. No apareció en estos días Carrió, Pichetto bajó un poco el tono, Patricia Bullrich, Finocchiaro, que habían sido los voceros más estridentes, bajaron. Y la línea que está prevaleciendo es la de la Kunza, la de Frigerio, y ahora también el propio Macri en esta idea de no agitemos, administremos, tendremos tiempo de volver a la campaña dentro de un tiempo, más allá de que formalmente arranca el sábado, no veo al presidente... Es interesante, el sábado arranca formalmente. Exactamente. El 7 de septiembre formalmente empieza la campaña para la general, no me lo imagino a Macri poniéndose el traje de candidato hasta que esto no se serene. Tienen que ganar días, tienen que ganar nuevamente esta sensación de que se va estableciendo una cierta estabilidad. Parecería que se ha vuelto a atar con mucha fragilidad ese nudo entre los dos candidatos principales. Si esto perdura, probablemente podamos tener algunos días más y en todo caso entrar a un escenario electoral relativamente normal, porque acá lo que estaba también en riesgo era que el proceso electoral quedara impregnado por la crisis con un desenlace absolutamente impredecible. Claro, que también le impacta al resto de los candidatos. Obviamente nosotros estamos centrados en los dos principales candidatos, el presidente y Alberto Fernández, pero esto también impacta en La Habana, en Gómez Centurión y en Nicolás del Caño. Ahora, si vemos la placa entera en estos vaivenes que hemos tenido en estas cuatro semanas, esta alta tensión y baja tensión, no apta para cardíacos, pero clarísimamente, que en realidad parece un electrocardiograma de alguna manera, uno piensa en lo primero que dijiste al inicio de esta charla, faltan dos meses todavía para las elecciones generales. Dos meses. Si esto lo vivimos en estas cuatro semanas, ¿es que los argentinos tenemos que vivir día a día de aquí en adelante? Mirá, Leonora, yo creo que a este ritmo es muy difícil sostener la dinámica, no solo económico-financiera, sino también política. Es decir, acá tenemos dos reconstituciones de treguas frágiles, estamos atravesando la segunda etapa de tregua frágil, pero esta curva ascendente y descendente que vos subrayabas, no es sustentable a lo largo de dos meses. No podés tener esta curva por tanto tiempo más. Entonces, esto como una inestabilidad, como una reacción posterior a las PASO, debería empezar a normalizarse y en todo caso, estas oscilaciones ser tenues variaciones. Si no, es muy difícil para el mercado, pero también para la política, sostener este nivel de fricción constante. Daría la impresión, pero esto es parado desde una cuarta semana que arrancó baja de tensión, sería prudente que se mantuviera en este nivel. Que en todo caso, después, en la campaña, donde naturalmente los candidatos van a diferenciarse, van a criticarse, eso está dentro de lo previsible. Lo complejo es cuando Macri dice la culpa de la crisis es de los que votaron aquí en el mismo, cuando Alberto Fernández sale a decirle al Fondo Monetario, o a sugerir, no le den los 5.400 millones. Ahora, mejor que vos decís, bueno, el enfrentamiento en la campaña está dentro de lo previsible, es algo lo que sucede en cualquier campaña electoral. Lo cierto es que esto es así, pero nunca estuvimos en una situación como la que estamos ahora. Es una campaña electoral, pero uno de los candidatos tiene un peso realmente muy importante por la elección que ha tenido en las PASO, que es claramente Alberto Fernández. Por eso, cada una de las cosas que diga él, o su equipo económico, o cualquier persona que lo rodee, impacta en la economía, en los mercados, y en cualquier otra cuestión. Digo, ¿se tiene que mantener en silencio de aquí al 27 de octubre? No, yo creo que tiene que ver con el tono del discurso. Por ejemplo, Alberto Fernández está desde ayer en España, mantuvo una serie de reuniones con una representante de un banco muy importante, mañana se va a ver con el presidente de España. Ayer y hoy prácticamente no habló. Eso es una... No habló públicamente. Sí. No dio un mensaje. Digo, eso es un gesto de sosiego en este contexto en el que estamos. Yo creo que lo que se está demandando en todo caso es eso, porque, por ejemplo, si en España hiciera declaraciones muy altisonantes, rebotan a nivel mundial, tienen un efecto inmediato. Yo no creo que se pueda mantener todo el tiempo, pero tiene que ver con el tono de lo que dice y, en todo caso, el marco en el cual se circunscribe esto. No creo que se pueda mantener una monotonía de este tipo, pero sí en este momento en el cual yo te diría, porque fíjate que hablábamos de cuatro medidas del gobierno, no hay un conejo de la galera todas las semanas. No se puede estar tirando el calibre de medidas que anunció el gobierno este domingo, la semana pasada, con la reprogramación de dudas todo el tiempo. No hay tantas cartas más. Entonces, yo creo que hay una suerte de conciencia de la fragilidad de la situación y de que hay un punto en el cual vos pasás de la fase de administración de la crisis a una situación en la que la dinámica se te escapa. Si el país entra en esa fase, no solo se complica Macri, también lo complica Alberto Fernández y a los eventuales integrantes de su eventual futuro gobierno. Me da la impresión de que al ver el abismo retrocedieron un poquito y allí estamos parados desde hace unos días. Que nos complica también a todos los argentinos. Obviamente, estamos en el medio y yo creo que también hay una demanda social silenciosa. Señores dirigentes, no jueguen tan cerca del precipicio porque estamos todos muy complicados. Clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias. A vos, Eleonora. Un placer. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en la Nesón PMI. Atención, porque a la vuelta la corte...